Prisa ¿Qué tal? Estamos aquí en Churros y Palomitas para llevar donde tenemos reportes sobre lo que hemos estado viendo y precisamente tenemos una oportunidad ustedes lo conocen, lo han escuchado, lo han visto Arturo Aguilar, ¿cómo estás? Bien, bien Dan, ¿cómo estás? Bien, bien, pues estamos aquí además de para ver películas para hablar de un libro, un reportaje un documento y un diagnóstico muy interesante que tuvo a bien presentarse y que ya está disponible literalmente para descarga y que tiene que ver mucho con lo que ha pasado con la industria del cine nacional y me encanta el título, ¿podrías decirnos cuál es el título de esta magna obra? Se llama La industria del cine en México tras la pandemia entre el terror y el suspenso Exacto, bueno, se mencionó algo de eso ¿Por qué entre el terror y el suspenso? Porque después de lo que vivimos y obviamente toda la gente que te escucha y que está interesada normalmente en el cine ¿Sabe que lo que vimos el año pasado fue totalmente atípico? Ni siquiera le hace justicia, ¿sabes? Cambió por completo Revolucionó o le puso fast forward a nuestros hábitos de consumo a cambios en las dinámicas de distribución modelos de negocio, etc. Y llevó a muchos, muchos involucrados en la cadena de producción al terror de no saber qué va a pasar El famoso cierre de las salas El estar trabajando con el 15 al 20% de la ganancia que tenías un año antes es el terror absoluto de cualquier empresario Y por el otro lado tienes también por parte de esos mismos actores de la industria en todos sus niveles, llámese producción, distribución y exhibición ya sean chicos, medianos o grandes la oportunidad, el ven oportunidad, ven posibilidades y por ahí va un suspenso de podremos aprovecharlo podremos aprovechar este contexto para cambiar las reglas para que sea una industria un poco más equilibrada, equitativa en la que otro perfil de películas que tú y yo conocemos o que estamos viendo en estos días en Guadalajara lleguen a las salas comerciales que la mayor parte de la gente tiene acceso Entonces por ahí se mueve un poco el terror que todos están viviendo con el suspenso que todos ven que se dibuja pero que es como estar al principio, mitad de la película todavía no sabemos cuántos giros de trama todavía nos depara y dónde va a acabar la película Y es interesante lo que mencionas porque una anotación que se puede dar y algo que se menciona tal vez en charlas más casuales es si alguien te dice qué es lo que va a pasar en su momento porque ya vamos a terminar los dos años bueno, vamos a un año y medio si alguien te dice qué es lo que va a pasar después de la pandemia con la industria, te está mintiendo Totalmente Eso no puede pasar porque son cosas impredecibles Y quien te anticipe precisamente la muerte de un medio porque ya tenemos varios amigos, saludos Mauricio literalmente tengo 20 programas enfocado en eso de que sí se adelantaron varios procesos como tú lo mencionaste hubo sectores que fueron muy beneficiados en el manejo del streaming pero efectivamente tuvimos un cambio y creo que es más interesante el empezar con un diagnóstico con una radiografía como bien ilustraban sobre las transformaciones que estuvieron en el medio una notación precisamente antes de llegar a esto es que para mí me daba un poco de tristeza ver exhibidoras por ejemplo y productoras que terminaron dando literalmente clases de cine porque no podías manejarte entonces tuvieron ese tipo de transformaciones ¿Cuáles fueron? No, lanzaron cualquier cantidad de proyectos alternos, paralelos para tratar de subsanar esa economía Sí, exactamente ¿Cuáles fueron algunos, por ejemplo, de los cambios que tú consideras, bueno, que se vieron acelerados pero que tú consideras que fueron más importantes y que precisamente fue gracias al efecto de pandemia que, bueno, como hablábamos de los suspensos y del error tuvieron ese empuje y que tal vez, y aquí tal vez podríamos hablar de Jason Kyler que literalmente tomó una decisión que para muchos fue errada pero él tuvo el valor de tomar una decisión que todos querían hacer y nadie tenía el valor de tomarla ¿Aquí en México hubo tal vez dentro de nuestra industria algo que se acelerara pero eran cosas incómodas que no se buscaban hacer todavía porque las ganancias eran muy buenas previamente? Sí, sí, sí No, total en el contexto mexicano sí tendremos que asumir o entender que fue forzada la revolución que fue a regañadientes Bueno, revolución en el sentido de que regresamos al mismo punto tal cual o sí hubo un cambio No, sí hubo un cambio porque hay una parte que no vas a poder regresar o sea, la gente no la vas a convencer de que ahora el estreno en cine solo es en cine o sea, como hábito de consumo y como preferencia además de generaciones o sectores de público es el de no y lo dice el CEO de Disney te dice el CEO de Warner si la gente ya cambió sus hábitos de consumo y ahora le importa el estreno digital o híbrido y demás yo voy a ir con él, voy a acompañar no le voy a quitar esa posibilidad porque es, vamos, casi hoy en día la premisa en la que funciona para mucha gente el asunto de tú decides cuándo vas a ver la película tú decides cuándo le pones play tú decides en tu casa si la quieres ver quitarle a la gente esa posibilidad ya no es un buen negocio ya te puede repercutir de otra manera y creo que sí vimos a regañadientes a muchos tener que adaptarse pero también ver los ejemplos sobre todo en los casos independientes o chiquitos como Tonalá TV como el propio Tonalá con el famoso cine virtual que quizás es el formato menos entendido o explorado en México el de la Cineteca lo acaba de lanzar hace tan solo unos meses es correcto tienes una función virtual pero tiene un horario compras un boleto para que se abra la ventana de reproducción durante estas dos, tres horas no es como en Apple que lo rentamos, lo compramos si tienes 48 horas para verla una vez que le das play o tienes un mes entero para decidir cuándo le das play que curiosamente ahorita que lo mencionas es interesante porque bueno, ventanas de exhibición fue otro cambio que efectivamente se fueron reduciendo que también más bien fue formalizar lo que pasaba en el terreno real o sea, los tres meses de exhibición en salas de cine no se llevaban en práctica desde hace, no sé, cinco años pero tú sabías que lo ibas dividiendo y ahorita que mencionas por ejemplo lo de la Cineteca Virtual es curioso porque tienes una ventana con otra ventana o sea, tienes una plataforma digital como una ventana de exhibición que tiene una ventana de tiempo precisamente para que consumas la película entonces fue como de los aspectos interesantes que se llevaron a cabo pero bueno, eso fue en el sector virtual en el manejo concretamente de cuestiones tal vez físicas como las salas de cine digo, ahorita estamos regresando en eso ¿hay alguno de esos cambios que tú precisamente dentro de tu documentación y todo el registro cómo afectó, fuera de las cuestiones más claras como bueno, el impacto en la venta de boletos ¿en qué otros aspectos estuvo, ahora sí que la pandemia estuvo afectando en el sector industria? creo que hizo más evidente y más groseramente evidente la dependencia que hay de un perfil de producto para las salas comerciales ¿sabes? que sin él la gente no iba a ir a pararse a un Cinépolis o Cinemex sin las Black Widows, sin los James Bond sin los rápidos y furiosos creo que lo sabíamos pero se hizo groseramente obvio a nivel de más consumidores que de repente es el de ah, sí es cierto la única razón que tenía para ir al cine era ver esas películas y porque esos espacios además ni siquiera se atrevían a ofrecerme algo distinto se quedaron sin programación y en la parte física si veías, por ejemplo remontándonos a septiembre del año pasado de 2020 que es cuando se da esa primera reaportura agosto, septiembre dependiendo de los estados y todo lo que sabemos y ver que en la parte física las salas independientes o de circuitos culturales tenían una asistencia promedio por sala superior que a la sala comercial que era imposible de creer el de oye, le está yendo más asistentes por proyección a las salas chiquitas como Tonalá o la Cineteca que al Cinépolis Universidad o Perisur y creo que eso fue muy obvio para entender el si en un futuro quisieras enfrentar de manera distinta esa enorme crisis que es quedarte sin contenido y sin públicos haber tenido públicos interesados en esas otras películas te hubiera ayudado entonces lo hizo evidente que si estuvieran interesados en de nuevo pero le tienen que apostar al mediano y largo plazo atender de otra manera la crisis en la que se vieron las salas de exhibición tendrían que aprovechar el diversificar y el apostarle en serio a que cuando vayas y te pares en Perisur o en cualquier lugar veas una diversidad atractiva de títulos y no lo que sabemos que pasa son 20 salas pero tienes 4 títulos repartidas en las 20 pero pregunta en ese respecto y antes de que pasemos a la parte final eso no tiene que ver mucho más con la formación de audiencias porque las audiencias que van a estos nichos más especializados o sea hablabas del Cineteca estamos ahorita en la Cineteca FIC precisamente la Cineteca en la Ciudad de México en Monterrey saludos a García Campillo precisamente son públicos que ya tienen ese sentido y esa formación como para buscar esas alternativas y se estrenaron películas mexicanas yo era de cuando empezó la pandemia yo era de los que decían a ver los mártires del cine nacional como me encanta llamarlos aprovechen y muestren sus películas en esas ventanas porque no van a tener películas comerciales polifudenses que les hagan competencia si se estrenaron dos otras películas de videocine en particular y obviamente el manejo fue mínimo fueron cuestiones en las cuales tronaron porque no iban las audiencias pero la gente el público en general la audiencia en general no tenía esa resiliencia o ese interés por una búsqueda de algo más en particular no, ese es el problema y le das al clavo el problema de la creación de públicos es eso que te va a llevar un chingo de tiempo y estas salas comerciales no tienen el tiempo lo que quieres es la recuperación inmediata automática que de nuevo se llene la sala con un perfil de películas y en este momento tal cual es que sí, tendremos que remontarnos a que es más de década década y media de ir trabajando en reducir el universo de películas que tenías cuando llegabas a una sala y entonces en ese momento es el de mataste la creación de públicos porque lo que te creaba esa diversidad era ese público que señalas que tenía interés en ver algo distinto porque de nuevo durante años te acostumbrabas a que cuando te parabas en una sala que no fuera la Cineteca o el Tonalá o alguna sala independiente ibas a ver algo distinto tenías la opción y en una de esas te clavabas pero lo que vimos durante los últimos 15 años es totalmente el de ah no saturar un poco más sabes digo lo vimos todos cuando el famoso estreno de Avengers que acaparó 97% de las salas del país cual es una auténtica mentada de madre porque hecha por la borda la falacia de no es que es el público el que decide qué ver la gente no quiere ver películas mexicanas o sea no entra si ni siquiera estaban en la cartelera no es una opción exacto pero el problema de nuevo va a ser lo complicado es que necesitas mucho tiempo muchos años de ir acostumbrando poco a poco a que la gente lo vea una semana otra semana otra semana y quizás después de dos meses te atreves a entrar y después de seis meses ya lo haces cada tres meses y después de un año ya lo haces cada mes pero te va a llevar mucho tiempo eso y ahorita de nuevo regresando a la parte de la presión económica que todos los actores sienten en este caso los actores distribución exhibición no están dispuestos a correr el riesgo o apostarle como deberían a solucionarlo lo creo yo de raíz es decir si ahorita no se va a resolver pero es como tu colchón de seguridad para que si en el futuro en cinco o diez años nos vuelve a pasar algo así de todas maneras tengas la salida de ah bueno está bien Universal, Disney, Warner que no me mandes tu película van a llegar estas otras que voy a poder poner y que de todas maneras van a traer a cierto público y que además se dieron las condiciones hubo películas que de ninguna otra manera hubieran podido tener ese recorrido por salas o negociar de alguna manera si no fuera porque no tenías competencia de Hollywood o sea todo un juego que es una película independiente súper chiquita conversaciones otra película que de nuevo ni pasó por festivales ni tenían premios y lograron negociar estrenar en salas que era súper difícil para ellos y no nada más estrenar en salas sino negociar estrenar en salas y tres semanas después estar disponible en renta-venta en una plataforma de streaming y curiosamente lo hace eficiente porque a esos productores independientes que tú y yo sabemos tienen el dinero juntado para hacerlo producir desde el marketing hasta la producción de tu película te ayuda que lo mismo que gastas para ponerla en el mapa de que se estrenó en Cinemex te sirve para decirle a la gente ah bueno en tres semanas la puedes rentar en Cinemex con Apple TV o etcétera etcétera que curiosamente y ya antes de que pasemos a la conclusión y donde nos digas donde podemos conocer más acerca de esta información porque en Shameless Club desde luego pero ese es un caso muy interesante me atrevo a compararlo con sus respectivas diferencias a lo que pasó con nosotros los nobles en el cual empiezas a generar cierto voz obviamente eran otros tiempos es otro tipo de producto pero todo un juego manejó algo más similar al modelo de Cine Caníbal y si hago la comparación con ellos porque fue esceno escalonado empezamos en Cineteca tenemos exhibición comercial después y después tenemos permanencia en plataforma entonces con las limitaciones de ventanas pero se fue generando ruido, ruido, ruido de una película familiar y eso es que lo describes muy bien viene encadenado y planeado como si fuera una pequeña escalera en cual es el siguiente escalón natural que vas a tomar empiezo pequeño en este circuito lo escalo al siguiente comercial tengo esa presencia sabes que el simple hecho de estrenar comercialmente incluso sin que la gente te vaya a ver te ponen el mapa la gente se entera tres semanas después cuando esa gente se entera que no tiene que ir al cine a verla sino que la puede ver en su casa es más probable que le des click que le des play o que la compres entonces se hace mucho más eficiente se hace mucho más integral pero esa es una visión como más completa no tenerlo como tan separado el de ah no yo nada más estreno en esto y cuando cierre esa ventana de exhibición me ocupo de cuál es la que sigue y lo atiendes hasta que terminaste no aquí queda claro que desde el día menos uno tenías perfectamente claro cómo ibas a llevar todo el recorrido exactamente literalmente aprovechaste la oportunidad porque te habías preparado para eso y por ejemplo Arturo nosotros los que estamos acá tal vez este que tuvimos oportunidades de asistir a la presentación del libro del artículo del documento de la radiografía como lo quieran catalogar está disponible en línea para que las personas lo puedan consultar donde lo pueden revisar en la página de la filmoteca que si no mal recuerdo es filmoteca.unam.org ahí entran en la parte de publicaciones y lo descargan gratuitamente y en los canales de hecho en el canal de YouTube y probablemente en el Facebook de la propia filmoteca pueden escuchar la conversación que tuvimos con Tabata Vilar de Cana Cine y con Hugo Villa director de la filmoteca por si están interesados precisamente en otras partes que estuvimos platicando pero al final del día creo que tal cual es entren a la página de la filmoteca bajen el libro y dense justo y discutamos perfecto y bueno si ustedes ya lo ven se lo descargan déjenos unos comentarios podemos continuar con la discusión Arturo muchas gracias no, muchas gracias en serio nos estamos viendo nos vemos en el próximo video Gracias por ver el video.